como de costumbre me estaba olvidando empezar él iba a empezar en blue me da algo de tiempo ah lo dejaron retirado podrían haber puesto la caja más arriba ¿no? tranquilamente ¿dónde van a entrar? ah ahí está ok no te metas con mi fucking caja Vayne el asunto es que en el momento que ellos llegan a nivel 2 más rápido que nosotros tienen mucha engage ok me gusta ese poke bueno la mejor parte es que el gen no me puede iniciar acá así que ok ah 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 toque ¡Uff! ¿Cómo quedó lleno, eh? ¿Se lo juega la miss? ¡Qué grande! Una plaquita para casa. Una plaquita para casa. Gracias, Jhonny. Ya he echado, no se lo saca más de encima. Igual no le da el daño, ¿no? Tiene pinta de que no le da, ¿no? ¡No! Ok, dos muertes del Fizz, un personaje que se puede hacer invulnerable. Dos muertes ya, tranquilo. ¡Suscríbete al canal! 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 Se dan a todos estos tiros a la torre Nivel 3 la vení Está bastante floja de papeles Ali nivel 4, la Cijuani nivel 5 Era un poco obvio que iba a pasar eso, era obvio Era obvio Nada que hacer Era obvio Son esos trades que no Son 2 trades seguidos que no Algo limpio sacó el Fizz al menos No creo que llegaron No creo que llegaron Se murió el Fizz Se lo solearon de paso Ahí fui Bye 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 Salakali Salakali realmente quiere venir para otro Oh, que molesto Esta parte de la partida Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tan picante se va a querer hacer la Cijuani? ¡Oh, Dios mío! ¿Tan picante se quería hacer la Cijuani? ¡Tan picante se quería hacer! ¿El reportaje no hicieron el Drake? O sea, tenían Drake gratis y no lo hicieron. No se da la idea. Si los Devotes se quedan acá boludeando podría llegar a ser. ¿Tan picante se quería hacer la Cijuani? ¿Tan picante se quería hacer la Cijuani? ¿En serio? Dos pesos aquí que me sacaron. ¿En serio me van a focogear? A mí no van a tocar el clon. Quedó un poco tirado algo, ¿no? No se ve. Se me hizo que algo salía. Algo salía de todo eso. Se hizo que algo salía de todo eso. Y no mi muerte. No estaba dentro de mis planes. 5 kits. No tiene ni farm. No tiene ni farm. No tiene 5 kits. El Fist tampoco tiene farm. Tiene los banos exactamente iguales en farm. Tiene la Cijuani y Gajian están en la otra punta del mapa, así que esto tendría que estar regulado. ¿Una plaquita más? Potas. Es una quita que la Bain tenga 5 aquí, chabón. 2 single fist. Por debajo de nivel de la Kali. 2 niveles por debajo de la Kali. ¿Qué cree que te diga? Dudo. ¿Qué? ¿Aló? El Orn se está farmeando a Shonen. Interesante, supongo. Es algo que dice que se va a escapar, ¿no? ¿Por qué se está Kali? Ah, no, mira, no se escapó. No sirve. Che, ¿y a todo esto por qué el Orn se está farmeando al Shonen? Todos, uno, dos. Ah, ahí está. ¿Por qué se los obvió, no? ¿Qué? ¿Qué te gusta? un K los de bot por suerte no hicieron nada lo cual me sirve esta recién osea que no le va a dar a Lino y acá yo la saco a Anika 1 por 2 1 por 2 el Yen en racha de asesinato, como te quedo loco sabes que no quiero que me de la nasta y y y con intentar hacerse la picante la cejuani que onda con esta chancha que onda con la cejuani que se la quiere dar de picante de macho no no chancha no cuantas veces y y pero no 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 chancha no cara de verga que soy que no 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 ahí llega mi amor pero todo es que se va a salvar no 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 dios alguien más muerte boludísima encima muerte boludísima encima muy boluda era evitable completamente evitable tenía Q, tenía R nada cae la torre se cansaron de mandar gente a bote estos tipos 5, 2, 2, 6 que hace el FISA ahí y y y se chanaka no 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 estoy entendiendo la mitad de las cosas que están Aconteciendo Chabón, que fanático que lo hace Juani de mi Pero todo es que me la sigue saneando Como si no hubiera mañana Ok Podría llegar a ser Vean, me sirve Están medio pesaditos estos tanques, ¿no? ¿Algo más? Imagino que al Fizz le sobra la nafta, ¿no? No sé qué hizo el Fizz No sé qué hizo el Fizz O sea, tiene que ir para allá ¿Por qué le sigue peleando el Shem? No sé qué hizo el Fizz No sé qué hizo el Fizz No sé qué hizo el Fizz Lo que hagan, ¿no? No sé qué hizo el Fizz No sé qué hizo el Fizz Número No sé qué hizo el Fizz Lo supo ¿Qué me ha recibido hoy todavía? Estamos volviendo locos Lo volvimos locos Pobre tipo Loco Deja mi caja en paz Bueno, tenemos 3 Drakes indisputados, completamente gratuitos Mh, mh, mh En realidad no, necesito más No sé cuál ni me quiere venir a buscar a mí, no entiendo No, me fui Dije que me fui Dije que me fui gente, no entienden la parte de me fui No, parece que la vi, no entiendo la parte de me fui Qué pesado, chabón Fanáticos mal Mirá toda la distancia que se hicieron Chabón, se ponen como loquitas por el kill Mirá lo que hacen Mirá lo que hacen Por matar el support Se ponen como loquitas Voy a sacar reloj ahora Porque están re fanáticos O sea Empezó todo acá Acá Todo acá, acá, acá Flash, acá Pa, 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 pa Q De acá, acá, pa, 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 pa Y mirá dónde morí Dale Chabón Se ponen como loquitas Todo por matar al support Mal Yo lo único que quería hacer era proxiar tranquilo, loco Me fui Se la dieron al fist Y creo que se la van a dar a mí a DC también Con caja y con todo No, no creo que se la van a dar a mí a DC No, no creo que se la van a dar a mí Casi que de golpe Regalamos tres kills O sea Los dos Concretados Y casi un tercero Ahí Con lo justo Justo antes del Drake ¿Por qué? Ah, pa, 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 pa Ok, me sirve Oh, pasada la Vayne Chao Lo cierto es que la Sejuani no se murió Tengo mis nubes acá porque sé que está la Vayne Llegale Chau, por qué me sigue peleando No aprende esta gente No aprende No aprende Otro que no aprende Otro que no aprende Ahora tengo que completarme el reloj Porque merece ir a mozar Un bola Ah, la Kali nunca boqueó Y bueno, la mato, ¿no? No, no tengo idea cuánto hubiera Eso sí Tengo que ir otra vez a la Kali ahora ¿Cómo me da? ¿Qué más flasher pedo? Ok, listo Me sirve Una banda Son re pesados, ¿no? Se quemó todo Esto, esto, algo más Hasta ahí llegó Jono, ¿no? ¿El Fizz? ¿El Fizz? ¿What? Casi, eh? Casi Ahí está, ahí está Ahí está, ahí cierre Se quemó todo el horn viejo ¿Eh? ¿Cómo la...? Se pone A ver Aparece el Jacob Le está que quemar absolutamente todo Pero todo Pero todo Mega fanática la Cijonia verde Está full tanque y te corre hasta tu casa Al menos tiramos la Torre Eso está bueno No me refiero a esto Sino a la Torre de Boto Sí, o sea El Yane yo entiendo lo que quiere hacer Creo que De ahí a que el jungla lo vaya a entender Uy, lo hicieron mierda de Yane Pero Explotó Sí, o sea Yo sé lo que quería hacer de Yane Pero El Lee tenía otros planes No, no No voy a mentir eso No Te regalé una caja ¿Será que vienen a buscarme? ¿Será que están con ganas? Sí No te digo yo ¿A qué viene la Bain? Dios mío Aprende No quiere aprender a Cijoni Chabón No quiere aprender, chabón Dios mío ¿Qué busca esta gente? ¿Por qué tanta insistencia Con el fucking Yaco soporte? O sea Es gratis No sé por qué ¿A qué vienen? Si yo ya estoy Tipo Qué molesto Ahora mandar al clon O sea O sea O sea O sea Lo voy a hacer No aprende No aprende Me fui Tengo Tengo marano O sea Ok O sea No me voy a hacer entender tu base, chabón ¿Qué haces acá? ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ay, se fue la ufa! ¡No tenía sentido en ese lugar! ¿Dónde me iban a seguir, chabón? ¡Jajaja! ¿Hasta dónde me iban a seguir, chabón? ¡Jajaja! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta gente! ¿Hasta dónde me quieren seguir? ¡Aprenden! ¡Oh, Dios mío! ¡No aprenden, eh! ¡No aprenden, eh! ¡Se ponen como loquitas por la kill! ¡Chabón! ¡Ah, tú! ¡Ah! Se apunta a quien está corriendo exactamente. Y siguen eh, no aflojan. ¿Qué quieren inventar, por favor? ¿Alguien me va a venir buscar a mi? Dios mío, esta gente. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya que ven, ya que tienen que correr hasta el fin del mundo. ¿Cuánto te reviné? 11.461k de daño. ¿Cuánto te reviné? ¿Cuánto te reviné? ¿Cuánto te reviné? ¿Cuánto te reviné? ¿Cuánto te reviné?